ha presentado una iniciativa que condena los casos de violación grupal con cadena perpetua. La tenemos justamente enlazada con nosotros para que nos explique un poco sobre esta propuesta. Buenos días, congresista, bienvenida. Buenos días, gracias por la entrevista. Gracias por por conectarse con nosotros y y para empezar, coméntenos un poco sobre las precisiones de esta propuesta que usted ya ha presentado, que justamente como lo mencionaba, condena casos de violación grupal con cadena perpetua, pero hay otros puntos que se estipulan también en esta propuesta. Coméntenos, por favor. Sí, el despacho presenté el proyecto de ley setenta y cinco setenta y cuatro con la finalidad de poder sancionar hasta con cadena perpetua los delitos de violación sexual que suceden de manera grupal, es decir, por dos o más agentes en contra de una víctima, así como también cuando concurran dos circunstancias agravantes que se señalan en el artículo ciento setenta del código penal que se dice la violación sexual. Ahora, sí, le escucho. Sí, también hemos tenido en consideración y incluir en el proyecto de ley un párrafo que significa y mucho y además que consideramos bastante necesario porque hemos visto que la mayoría de casos de violencia sexual se culpa, se responsabiliza las víctimas y definitivamente es importante de pronto hacer esa precisión para que los jueces no incurran en este tipo de argumentación al momento de emitir sus decisiones judiciales. Efectivamente, porque la idea es garantizar el acceso a la justicia también de las víctimas y poder en ese sentido atenderlas, ¿no? Porque usted, al igual que todas las mujeres, y en realidad estos son casos que en muchas oportunidades se han hecho públicos de mujeres que denuncian y que se hace caso omiso a la denuncia o se minimiza el daño. Hemos visto incluso en este último caso de la jovencita que fue abusada sexualmente por cinco personas, la versión de este abogado, ¿no? Y de la familia incluso de minimizar los hechos a pesar del testimonio contundente de la víctima, ¿no? En ese sentido, ¿qué trabajos se van a desarrollar y que están estipulados en su propuesta? Sí, la propuesta exactamente tiene un párrafo que les voy a mencionar y que me gustaría compartirles, les voy a leer en este momento. Sí, por favor. El que para la determinación de la condena no deberá valorarse la condición social o de cualquier otra índole de la víctima. Esto ayudaría muchísimo a que estas apreciaciones que se hacen a nivel judicial de parte de muchos jueces y juezas, como por ejemplo en el último caso que tomamos conocimiento de que se ha responsabilizado a la víctima porque tenía un calzón color rojo con ventaja. Entonces, se virtúa el delito de violación sexual por ello. O sea, nos parece realmente, además de indignante, formas en las que también nos demuestran de que los operadores de justicia o los jueces, las jueces que han visto este caso, no están en la capacidad de poder administrar justicia y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que acuden para salvaguardar sus derechos a estas instancias. Entonces, sí es muy importante también de que se pueda manejar estos casos con la importancia que se necesita y por eso hemos considerado este párrafo. Correcto. Tengo entendido que con su proyecto de ley se solicita en ese sentido modificarse el artículo ciento setenta del código penal. Sí, el artículo ciento setenta, este artículo que habla sobre el delito de violación sexual. Exacto. ¿Cuántos agravantes están consignados ahí? Hay varias agravantes, me parece que son más de diez agravantes, pero nosotros no estamos, las agravantes ya están y se han hecho modificaciones hace buen tiempo, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo es incluir la figura de la cadena perfecta para sancionarse de esta manera también cuando ocurran dos o más circunstancias agravantes. Por ejemplo, un agravante es de que la víctima esté en estado de afectación. Otra agravante es que la violación sexual se dé con el empleo de un arma. Y en caso de que se concurrieran estas dos agravantes, entonces sí se puede considerar la aplicación de la cadena perfecta. Y la cadena perfecta ya es algo que se viene aptando para delitos de sicariado, extorsión, ¿no? Este, cuando existe también el delito de violación sexual de menores de catorce años. Entonces sí consideramos viable y además que es necesario fortalecer nuestra legislación para dar un mensaje clarísimo a la sociedad en general y hacer entender que estos delitos resultan siendo muy graves y merecen sancionarse de manera drástica. Ahora que las leyes o que las penas van a resolver el problema y es lo único que se necesita, no. Necesitamos trabajar de manera articulada que los distintos sectores y poderes del Estado, también se puede traer en la lucha en contra de las violencias de las mujeres, ya hemos podido detectar que el sistema de justicia no está funcionando, no de ahora, sino la verdad que es una constante, porque tenemos a muchas víctimas exactamente quejándose de la deficiente atención de los operadores de justicia. En ese sentido, también he presentado el proyecto de ley para conceptualizar la violencia institucional, pero además también para poder sancionarse a aquellos que cometan violencia institucional, porque hemos visto muchos casos de víctimas que suelen ser revictimizadas, son culpabilizadas, que además vuelven a ser violentadas psicológicamente, emocionalmente, en el marco de un proceso judicial que muchas veces suelen ser también tortuosos, larguísimos e inacabables. En ese sentido, también presentamos otro proyecto de ley para que los procesos se puedan llevar a cabo mediante la figura, el proceso inmediato cuando haya flagrancia delictiva en estos delitos. Y bueno, les invito también a visitar mi página web, ahí en la sección Agenda Mujer, tenemos varios de nuestros proyectos, que son más de dieciocho proyectos al momento, que verán sobre la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas más vulnerables. Le comento también que estamos impulsando una campaña para eliminar el matrimonio infantil y adolescente de nuestro país. En nuestro país, increíblemente, se han permitido que niñas de catorce, quince años puedan contraer matrimonios. Y esto se da como una constante y afecta directamente a las niñas que son casadas con personas que les duplican, multiplican la edad. Entonces, sí es importante derogar también este último párrafo del decreto legislativo que el Ejecutivo lo permitió desde el año dos mil dieciocho. Entonces, también estamos impulsando esta campaña y espero que las personas de la ciudadanía en general puedan involucrarse y estar atentos, atentas al trabajo que se viene desarrollando en el Congreso de la República. Correcto, congresista. Bueno, y en los trabajos que usted viene desarrollando, estos proyectos bastante interesantes que está planteando en favor de las mujeres, niños, niñas y adolescentes del país, ¿está recibiendo el apoyo de parlamentarios de otros partidos para reforzar sus propuestas, para sumar esfuerzos? Sí, todos mis proyectos resultan siendo multipartidarios en condición de congresista independiente, pero sí tenemos una gran dificultad y es el tema del tiempo, ¿no? Todo lo, por práctica parlamentaria, todos los proyectos pasan a comisión y después se registran las opiniones y los informes técnicos. Yo sí pediría al Ejecutivo, por ejemplo, y a los distintos ministerios ahora, por ejemplo, está pendiente la opinión del Ministerio de Salud y todos los días estamos insistimos, pero al momento no nos da una respuesta y me apena mucho porque ya tenemos más de dos semanas esperando a que se puedan pronunciar y puedan hacer llegar también a la comisión respectiva el informe de opinión respecto al proyecto de ley de salud y educación mensual para para niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, sí, hay dificultades en el marco del desarrollo de procedimiento a nivel de parlamentario, entonces, sí es importante también de que las instituciones a las que se les solicita opinión puedan emitir esas opiniones y finalmente los proyectos se puedan dictaminar y pasar al pleno. Efectivamente. Bien, congresista Contrenas, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, gracias por también explicarnos un poco más sobre esta interesantísima iniciativa que condena los casos de violación grupal con cadena perpetua y también tiene otros proyectos bastante interesantes que, como usted ha dicho, los pueden revisar en su página web. Gracias. Gracias, Cate, muy amable.